Acá la pelota viene atrás para De Los Santos Se va parando el chaguero, la tiene De Los Santos Lindo ambiente tenemos aquí en el Prado Montevideo Se va a hacer el partido, marcó orden, Simaco, uno más para atender Pelota a la derecha para Balboa, mirá que pelota viene, está el primero, viene ¡Gol! Valiente ¡Gol! 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 De Defensor Sporting para despertar mañana del domingo Apareció Valiente a madrugar en el área menor La pelota vino para Balboa, como ganó entre el central y el lateral izquierdo Como se metió allí en el hueco que dejó River No lo pudo para Roque Y Balboa se fue por la derecha, la tocó hacia el medio Y en el área menor Después que la pelota ya había pasado el arquero Correa Después que no había podido cerrar Gonzalo Viera Apareció Joaquín Valiente Al minuto y Morena Pisando los dos minutos del primer tiempo para marcar reapertura del score En el parque Federico Marzarol Y ahora River Play le gana, Defensor Sporting le gana River Play por 1-0 Lo hizo Joaquín Valiente Porque lo cortés de Balboa no quita lo valiente Del juvenil Amaneció bien despierto Defensor Sporting Y el cambio de Marcelo Méndez que ya le da réditos en la mañana del Saroldi River entró dormido Defensor con los ojos bien abiertos Gana la viola cuando todavía no se habían acomodado en el campo de juego Habitar Hacemos la vida más fácil Acá se viene otra vez Defensor La va a buscar Agassi Engancha para adentro Agassi Gol de Defensor Sporting ¡Qué golazo! ¡Qué golazo del chico Agassi! Lucas Agassi Lucas Agassi Ni deray que vaya a ser Lo más espectacular todavía pero no llegó Defensor Sporting le gana River Play por 2-0 en el Saroldi Un golazo del chico Lucas Agassi Derecha a izquierda en 18 minutos River ya se pone 2 goles arriba Defensor se pone 2 goles arriba de este River Que está pálido, que está inconexo Es más equipo defensor Cada vez que ataca da sensación de peligro Notable Agassi Buscó su pierna hábil Enganchó de la izquierda hacia el medio El mono Pereira solo atinó a mirarlo Tal vez contemplando la maniobra del Botija Un verdadero golazo de Lucas Agassi Hágalo Agassi Le dijeron Cambio táctico Pasó a la izquierda Y mirá que gol que se manda En la mañana del Saroldi Habitab Hacemos la vida más fácil Acá la pelota viene por el costado La roba defensor Va Cotto Tiro para Valiente Engancha para adentro Se cruza el mono La va sacando para ir Corre Dos Santos Corre De Los Santos también Llega primero De Los Santos El zaguero La va tocando atrás para Dufour Este le hace correr por la derecha La salida de Quintana La tiene Jefferson Quintana El de Bella Unión Va abriendo la cancha con Valiente Con Agassi Agassi para Pintado Mirá cómo pasó Pintado Escapó Pasta el fondo para el centro Atención viene el centro Primer palo Rebote del arquero Valiente ¿Dónde está? ¡Gol! 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 El defensor de Sporting Valiente otra vez Valiente Va a buscar el rebote Como pasó Como una ráfaga Como se fue Como estampida Parecía una saeta Por la derecha Pintado Lo vio muy bien El chico Agassi Le abrió la pelota Abrió la cancha Defensor Lo abrió todo River Play Vino el centro de Agassi Y un rebote El arquero en el área menor La sacó para el medio Y rápido Astuto Va a buscar la pelota Rápido de mente Rápido de cabeza Para llegar primero Para leer la jugada El chico valiente Buscó rebote Creo que la llegó a parar De zurda Para pegarle Después derecha Arriba y vencer Al arco de River Play Es goleado A esta hora En el parque Federico Marceloldi Defensor Sporting Le gana River Play 3 a 0 Otra vez Apareció Joaquín Valiente Y piadoso El equipo violeta Pasó como una ráfaga Decía Bruno Una exhalación Juan de Dios Pintado Por Dios Lo dejó pintado El lateral violeta El marcador River Platense Como si fuera un puntero Un centro preciso Y ante Un River Desmayado En este primer tiempo Hubo todo el tiempo Del mundo Valga Justamente La movilidad De Valiente Y la definición Del juvenil Para poner el tercero Defensorera más Dominaba todos los rubros También el psicológico De un River Que parece dormido En la cancha Un resultado Que revoluciona Cosas En la interna De Arsenera Habitat Hacemos la vida Más fácil Gol Y la doce Para crecer Y hoy no es campeón Defensor Pelota para Balboa Está Gol 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 De Defensor Balboa Lo estaba buscando Les dije hace un rato Cuando Defensor Se lo proponga Llega el cuarto Y Balboa Lo está buscando La pelota Al costado izquierdo Vino el centro Al corazón del área Y apareció de cabeza Balboa Con el parietal derecho Fue entre el medio Del arco Y el vertical izquierdo Correa No pudo reaccionar A tiempo Para sacar Esa pelota Y Defensor Golea Por 4 a 0 Frente a River A los 34 minutos Del segundo tiempo Adrián Balboa Y le había perdonado En más de una oportunidad Defensor En el segundo tiempo Es que el partido Dependía Del Violeta Un partido liquidado Del primer tiempo Un River Inexistente Con un defensor Voraz Decidido Convencido Adrián Balboa Tiene su premio Asistió Buscó Se movió Esta no perdonó Llegó el cuarto De Balboa Y ahora sí Tras el golpe De knockout De Rocky Balboa Me da la sensación Que en River Pasarán cosas Habitat Hacemos la vida Más fácil Y se Hacemos la vida